Hola que tal pandillas, pues vamos en la tercera entrada iniciando, vamos empatados dos a dos y algo muy característico aquí es lo que vemos la vendimia, vemos como nos pasa la de las chamarras, pasa el de las papas ya pasa el de las pizzas y la verdad que aquí es una fiesta, es una fiesta de comedera aquí podemos ver algunas chicas aquí abajo que le están pegando duro al diente así como ellas, pues también a otros que le están entrando duro a la chevechona por allá y aquí lo que seguramente le echamos todos es muy duro a la porra, así que vamos a echarle ganas y a seguir apoyando aquí al equipo de cañeros de los mochis, iniciando la tercera entrada y vamos a ver que tal fluyen los gritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!